La Perla La Perla se forma en el 2008 cuando un grupo de amigos que solía jugar al fútbol decide formar una banda inspirada en el pop psicodélico de los 60 que hoy en día se llama La Perla Irregular y nos reúne a estos amigos. El sonido de La Perla tiene que ver mucho con lo que son las canciones, la forma de las canciones y las melodías que eso tiene que ver netamente con la música de fines de los 60 y principios de los 70 pero al ponerse en juego entre cada miembro a aportar su cuota artística y su visión forma una música que trasciende ya el sonido de los 60 y que converge en algo que es nuevo. Hay muchos discos y hubo un disco que marcó un poco la historia que fue una especie de catapulta que fue el segundo disco que se llama La Novena Utopía. Ese disco nos hizo creer que realmente estaba pasando algo que era importante para otras personas y que les interesaba escuchar. Muchas cosas se construyen lo que va a ser musical primero con imágenes o con charlas. A partir de arreglos que se superponen, se contradicen, se mezclan, se complementan, se funcionan en paralelo. Una característica principal de La Perla que es nutrirse de la diversidad de sonidos e instrumentos para formar un único vector que es el de la canción. El momento del estudio y de bajar las ideas y darle forma, recortar el material, amasarlo. El momento de salir a presentarlo y a vestir el material en frente del público y la respuesta que se arma. Digamos todo lo que te imaginaste que podía pasar cuando armabas la canción en el estudio poniéndolo constantemente a prueba y son como instancias muy complementarias y está muy copado. Por él está la nación. Hoy soñé que yo era un niño. Yo use en vivo es pura energía. Lo hicimos con orgullo y con humildad. Pero la verdad que ponemos todo, terminamos exhaustos. La gente nos puede encontrar en nuestra página de internet que los deriva al Bandcamp de La Perla, que es donde pueden encontrar todos los discos. También nos pueden encontrar en Facebook donde vamos subiendo a modo de bitácora de todos los acontecimientos de la banda, los shows. Le mandamos un saludo a Parlante Amarillo. Un saludo a Parlante Amarillo. Tal vez regrese a mi casa, soy la gota más clara. Un saludo a Parlante Amarillo. Gracias por ver el video